Bueno, dejado uno fuera de combate ¡No! Están dos en el suelo Pero no tengo puestión A por ellos, máquinas ¡Cuatro muertes! ¡Eh, detrás, detrás, detrás! ¡Torre! ¡Ahí vas! ¡Déjalo fuera, déjalo fuera! ¡Guau, que no lo veo! ¡Guau, tío! ¿Quién me deja? Tantas peñas aquí y no hay munición del CIMA